Muy queridos hermanos todos presentes en este hermoso escenario que nos marca lo que es la grandeza del Señor junto con todos nosotros. Y también un saludo muy particular pues a todos los que nos siguen en el resto del mundo a través de la televisión, de la radio y de las redes. Multiplicando así esa presencia pues de este Congreso en todos los rincones de nuestro planeta. Y permíteme un saludo muy particular pues a todos los voluntarios que han sido la base fundamental para la realización de este Congreso y de este día que Dios les pague. Y también un saludo muy especial a mis queridos monaguillos que con sus campanitas pues ahí nos recuerdan la voz de Dios y esa ternura del Señor. Hermanos todos, llegamos al final del 53º Congreso Eucarístico Internacional con las alforjas llenas de ricos testimonios cargados de esperanza, con la seguridad de que la Eucaristía y la devoción al corazón de Jesús ampliarán el horizonte de nuestras vidas para servir mejor a un mundo contradictorio, herido, pero redimido en Cristo con la tarea de transfigurarlo. Un primer agradecimiento muy sincero a la Iglesia que peregrina en Ecuador. La preparación y realización de este Congreso es signo claro del vigor de esta porción del Pueblo de Dios. Son legión los que lo han hecho posible, por lo que me eximo de señalar nombres concretos. Como dice don Quijote, al bien hacer jamás le falta premio y eso lo dejamos al altísimo para que no nos demos por bien pagados en esta tierra. Junto a nuestros paisanos ecuatorianos, un agradecimiento a los muchos hermanos venidos de los cuatro puntos cardinales. Han peregrinado y abrevado en esta tierra, trayendo sus vivencias y llevándose al ejemplo agradecido de la hospitalidad que nace de la Eucaristía, del corazón de Jesús y de la cercanía afectiva con los santos, los que están en los altares y los que caminan por el mundo portando consigo el mensaje liberador de Jesús. Dios les pague por venir, ya que desde estas alturas andinas se nos antoja estar más cerca del cielo y más en el corazón de la humanidad, aquí donde estamos, en el centro del mundo. Nos unimos al Papa Francisco, quien afirmó estar alegre de poder participar con nosotros, aunque sea desde la distancia, en este Congreso Eucarístico Internacional, bajo el hermoso lema La Fraternidad para Sanar el Mundo, que nos bendiga desde Roma, a donde ha regresado de peregrinar al extremo oriente como misionero de esa misma fraternidad y de la paz. Las lecturas de este domingo vigésimo cuarto del Tiempo Ordinario encajan en el objetivo propuesto en este Congreso y nos invitan a profundizar, a dejarnos interpelar por la Palabra de Dios para ser auténticos portadores del tema que nos ha congregado. La pregunta de antes y de ahora que acusa a la humanidad es ¿Quién es Jesús? La respuesta es muy variada. Para unos se estorba y otros lo paragonan con algunas de las grandes figuras de la historia. Para nosotros, creyentes, que nos decimos fieles y cercanos, la pregunta se precisa, personaliza, interpelante y esperando un testimonio. Y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Seguramente responderemos enseguida con la frase que aprendimos en el Catecismo, tú eres el Mesías. Pero esa confesión no basta. Es necesario ser conscientes de que esa afirmación conlleva la necesidad de asociarnos al misterio de su vida y misión de la cruz en ellas, de ser incomprendido, rechazado y entregado a la muerte como camino cierto para la sobreabundancia de la resurrección. Con acierto, el Episcopado ecuatoriano ha unido la Eucaristía a la devoción del corazón de Jesús. En este Congreso se conmemoran los 150 años de la consagración de Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. San Juan Eudes, cultor y promotor del culto al corazón de Jesús, lo unió a la Eucaristía cuando escribe que Jesús está continuamente rogando al Padre por nosotros. Su corazón, dice, es un horno que impulsa a su omnipotencia a hacer por nosotros muchos prodigios en este adorable sacramento. Pero desde la realidad tenemos que ver que el mundo está herido. No podemos, como Caín, no dar cuenta del hermano. Ni podemos, como los discípulos de Maús, volver a casa porque no hay nada que hacer. Hoy se nos atraviesa Jesús Eucaristía en nuestras vidas y nos pregunta, ¿también ustedes se van porque este llamado es intolerable? Caminar en la presencia del Señor porque escucha el clamor de nuestra plegaria es el desafío que nos interpela y nos cuestiona. El miedo, el temor, la comodidad o el huirle a la realidad de la dureza de la vida nos pueden llevar, como a Pedro, a intentar disuadir al Señor. Cuántas veces el silencio, la tentación de sucumbir a los cantos de sirena que nos seducen con el bienestar inmediato nos apartan de ser auténticos seguidores de Jesús. Las reflexiones de este Congreso sobre la fraternidad nos han ayudado a profundizar sobre el concepto, pero también y sobre todo a descubrir la diversidad de sus desafíos. escuchar lo que el Espíritu sugiere como respuesta y su vinculación con la Eucaristía. En efecto, la dimensión de escena evoca la necesidad primaria de alimentación de la que carecen millones de hermanos por efecto de estructuras económicas injustas. La de sacrificio redentor apunta a la renuncia al poder destructor que se materializa en violencias, guerras y destrucción de nuestro hábitat. La de memorial, actualización histórica de la salvación como esperanza de que la muerte y resurrección de Jesús significan promesa de sentido y liberación. Todo ello con la garantía de la encarnación por la presencia real a través de los poderosos símbolos de toda vida humana que son la comida y la bebida. La fraternidad es el lazo de unión entre los seres humanos como expresión de una auténtica afiliación en el respeto a la dignidad de la persona, la igualdad de derechos y la solidaridad de unos hacia los otros. De una radical familiaridad con paternidad creadora y maternidad consoladora. Para los cristianos, la fraternidad no es una opción que puede o no tomarse. Es consustancial a la fe cristiana y además, un imperativo evangélico. Esto lo vivimos a diario en nuestros santuarios, en las peregrinaciones, procesiones y celebraciones, en el servicio desinteresado a los necesitados, en la generosidad de dar desde nuestra pobreza, tanto en lo material como en el acompañamiento cordial y la asistencia al más débil. A pesar de las muchas prédicas de odio y violencia, de la propaganda que invita a olvidar a los demás para compartir una ideología, obtener y usar algo que me distinga de los demás, constatamos la cantidad de gente de todos los estratos que actúa con libertad interior, profesionales solidarios que no explotan, sino promueven y que practican con alegría el servir y compartir con todos. La fraternidad cristiana deriva de que el Hijo Eterno de Dios no se ha hecho solo un ser humano, sino precisamente el hermano universal. Pero como el amor no es unilateral, se necesita también nuestro sí, que aceptemos la fraternidad de Jesús y que nos hagamos hermanos de todos, no echando a nadie de nuestro corazón, aunque nos haga lo que nos hiera o duela. El descuido o abandono de este mandato de la fraternidad es la causa principal de las injusticias y flagelos que sufre la humanidad. Es el pecado original del egoísmo el que lleva al hombre a pensar solo en sí mismo y a olvidar a los demás. El deterioro de las relaciones humanas y la aparición de las calamidades sociales, como la violencia, en particular la guerra, la injusticia, la inmigración forzada, la pobreza y la desigualdad, que el documento de Puebla llamaba sabiamente situaciones de pecado social, tiene su génesis en el abandono del llamado de Dios a la fraternidad y a no considerar siempre al otro como hermano. La Eucaristía no es un simple recuerdo, es el memorial, actualizar en la sencillez y pequeñez de un pedazo de pan y un poco de vino el buen sabor que nos atrae y seduce. La Eucaristía quita en nosotros el hambre por las cosas y enciende el deseo de servir. Nos levanta de nuestro cómodo sedentarismo y nos recuerda que no somos solamente bocas para alimentar, sino también sus manos para alimentar a nuestro prójimo. Es urgente que ahora nos hagamos cargo de los que tienen hambre de comida y de dignidad, de los que no tienen trabajo y luchan por salir adelante. La fraternidad del creyente que se alimenta de la Eucaristía replantea las relaciones con el otro, la dimensión del perdón y de la ayuda samaritana. La amistad social es algo más que un trato cortés o educado, es la búsqueda del respeto, la igualdad y la libertad. Un campo de particular necesidad reside en la tragedia mundial que significan las migraciones masivas y forzadas por carencias económicas, represiones políticas, discriminaciones étnicas o culturales, por terrorismo ideológico, por persecuciones religiosas. Desafío mayúscula a la conciencia de humanidad y a la solidaridad creyente. Profundizar en el sentido más actual de la caridad como categoría central cristiana exige la conversión del corazón y de las estructuras. En el mundo de hoy que privilegia la intransigencia y la intolerancia, la discriminación y la violencia, la paz debe ser producto de la justicia, la libertad y la caridad. Es fruto de la fraternidad el cuidado de la casa común. Desde América Latina, continente devastado por la explotación irracional de la naturaleza, la dimensión ecológica adquiere ciudadanía de virtud a construir. Los sínodos de la Amazonía y su defensa del uso racional del agua, la vegetación y el embellecimiento del escenario en el que vivimos, sea la ciudad o el campo, adquieren en este contexto una dimensión que no podemos soslayar. Ecuador ofrece al mundo experiencias dignas de imitar en este campo un mundo frágil con un ser humano a quien Dios le confía su cuidado, interpela a nuestra inteligencia para reconocer cómo deberíamos orientar, cultivar y limitar nuestro poder. Pero, ¿qué hacemos en Quito? ¿A qué hemos venido a Quito? ¿A pasear? ¿A vivir unos días de oasis, de tabor? ¿O estamos dispuestos a bajar para ir al encuentro de la realidad cotidiana con la convicción para todos de que el mundo, teatro de la historia humana, con sus afanes, fracasos y victorias, el mundo que los cristianos creen fundado y conservado por el amor del Creador, esclavizado bajo la servidumbre del pecado, pero liberado por Cristo, crucificado y resucitado, roto al poder del demonio para que el mundo se transforme según el propósito divino y llegue a su consumación, sea el escenario en el que tenemos la obligación de ser constructores de la esperanza que no defrauda? Antes de continuar con la plegaria eucarística, encomendémonos a los santos propagadores del amor a la Eucaristía, como el mártir jesuita Emilio Moscoso. Nuestra mirada se eleva a María, nuestra Madre, siempre cercana y tierna. Ante nosotros, en este altar, está la imagen de la Virgen Dolorosa del Colegio San Gabriel, que comparte con nosotros su rostro transido por el dolor de los que sufren, de quienes reniegan de la fraternidad y no aceptan la Eucaristía como alimento saludable para la paz y la concordia. Contemplemos a la Virgen Alada de Quito, mujer vestida del sol, la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Es el signo fehaciente de que ya está aquí la salvación, por tanto, alégrense cielos y sus habitantes, como nos dice el Apocalipsis. Y junto a ella, la pequeñita, la Virgen del Quinche, patrona del pueblo ecuatoriano que nos acoge bondadosa, le pedimos, Dulcísima Madre y Abogada Nuestra Señora de El Quinche, firme tutela de los desamparados y esperanza de los pobres hijos tuyos. Por el precioso niño Jesús que llevas en tus brazos, recibe el mensaje de nuestro amor. Danos la gracia de no olvidarte jamás en las variadas circunstancias de nuestra vida. Sobre todo, concédenos la dicha de morir pronunciando tu santo nombre bajo tu maternal mirada. Acompaña y guía, querida Madrecita, a todos los que vinimos a este Congreso Eucarístico a llenarnos de la gracia que nos regala tu Hijo, que así sea.